Job 23, el verso 13. Dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas hay en él. Que el Señor Jesús nos bendiga por medio de su gloriosa palabra. El tema para esta noche es la supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Recuerde que estamos estudiando algunos de los atributos o perfecciones de nuestro Dios. Y realmente hemos visto ya tres, que son los secretos, los decretos de Dios. Y hemos visto también la uniciencia de Dios. Y hemos visto la presencia de Dios. Y esta noche vamos a mirar entonces la supremacía de Dios. Es un tema bastante interesante. Y es algo que para nosotros es de mucha bendición. Realmente saber y estar convencidos que tenemos un Dios o el Dios supremo, creador de los cielos y la tierra. Miremos entonces lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la supremacía de Dios. Oiga, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de la supremacía de Dios? Decir que Dios es supremo es decir que Dios es el sumo. Oiga, decir que Dios es supremo es decir que Dios es el sumo. Y la palabra sumo significa supremo, superior, muy grande, enorme, altísimo. Es decir, que por encima de Él no hay nada ni nadie. Él es el altísimo. Cuando los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, lo adoran, lo alaban y le dicen santo, santo, santo. No están adorando la trinidad como algunos sugieren. Cuando ellos dicen santo, 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 están diciendo que Él es el altísimo. Eso es lo que están diciendo cuando le dicen tres veces santo, que Él es el altísimo. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, en el Salmo 45, verso 7, dice que Dios subió. Oiga, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Oiga, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Y la pregunta es, porque esto despierta una interrogación, pero ¿para dónde iba a subir el altísimo? ¿Para dónde iba a subir el altísimo si por encima de Él no hay nada ni nadie? Y la respuesta a esta interrogación la hallamos en el capítulo 4 de la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego, y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y para que no hayan, oiga, y para que no hayan dudas acerca del que descendió y el que subió, dice Pablo que no fue Dios el Hijo, como algunos enseñan, que Dios envió a su Hijo del Cielo a la tierra a hacer una obra y que ese quedó en la tierra y que ese quedó en el cielo como un buen espectador mirando los acontecimientos y mirando lo que a su Hijo le sucediera. Para que no hayan dudas acerca del que subió y descendió, entonces Pablo dice que el que descendió, que el que subió, es el mismo que también descendió, es el mismo, no fue otro. Es el mismo Dios, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso decir que Dios es supremo, es decir que Dios es soberano. Oiga, que Dios es soberano, es decir, que Dios es el todopoderoso. Es decir que Dios lo puede todo, que Dios tiene todo el dominio sobre sus criaturas. Oiga, Él domina sobre todo, oiga, él domina sobre todo. Esto lo podemos ver a través de su gloriosa palabra. Es decir que Dios es soberano, oiga, decir que Dios es soberano, es decir que Dios hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, en los hombres, en los animales, en los hombres, en los animales, y también hace todo lo que quiera y nadie lo puede estorbar. Sabe que esas fueron las palabras del orgulloso y altivo Nabucodonosor, quien se creía el Dios de la tierra, pero ahora está comiendo hierba como los animales, y estando en esa condición, miró al cielo y reconoció que el supremo Dios hace todo lo que quiere. Daniel 4.34 dice, Porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y el ejército del cielo, y el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Así que decir que Dios es supremo, es decir que Él se enseñorea de la gente, que Él tiene todo el dominio sobre sus criaturas, eso lo dijo David por el Espíritu Santo. Salmo 22, salmo 22, verso 28, vea lo que dice, Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Oiga, de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Esto se cumplirá en el milenio, cuando Jesucristo regrese a la tierra, y establezca su trono en Jerusalén. Allí se van a cumplir las palabras que está mencionando el salmista David. Decir que Dios es supremo, es decir que Él es el todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Como lo escribió el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Primero de Timoteo 6, verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, qué alegría, qué felicidad, tener un Dios tan poderoso, tener el Dios que hizo el cielo y la tierra, tener el sumo y tener el supremo y tener el soberano. Por eso es que esta iglesia marcha con pasos agigantados, y nada ni nadie puede tener su marcha. Porque este Dios poderoso un día dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. sea bendito el nombre del Señor Jesús. Pero el concepto de muchos, oiga bien, el concepto de muchos es que Dios es como ellos, débil, enfermo, mezquino, carente de poder, y que lo podemos resistir, y mover como nosotros querramos. Pero Dios nos dice que eso no es así, que Él nos, oiga, que Él no es como nosotros. Salmo 50, verso 21, vea lo que dice. Estas cosas existen, y yo he callado. Pensabas que de cierto serías yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Bendito el nombre del Señor. Y este Dios supremo, que no es como nosotros, no hay quien lo haga cambiar de opinión, porque Él no es como el camaleón, que cambia de colores. No, en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Lo que Él dice, Él lo cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, y Él lo hará. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Eso dijo Job. Vea, eso fue lo que Él dijo. En medio de su dolor, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la tragedia, en medio del desprecio, en medio de las acusaciones de parte de sus amigos, vea lo que Él dijo en medio de su más terrible enfermedad, que es lo que Él dice, que es lo que Dios comenzó en Él. Él lo va a terminar. No lo va a dejar a medias, como nosotros que iniciamos un trabajo, una labor, y pronto nos cansamos, y dejamos las cosas a medias. Hermano, lo que este Dios supremo ha comenzado en nuestra vida, tenemos la convicción absoluta, que Él lo va a terminar, como dijo Pablo, estando seguro de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de su venida. ¡Sea bendito el nombre del Señor Jesús! Por eso dice Job, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, e hizo, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y donde quiere, y quién le dirá qué haces. En otras palabras, si le dio permiso a Satanás, para que me afligiera, oiga, lo que dice Job, yo nada puedo hacer, para que Él cambie las cosas. Decir que Dios es soberano, es decir, que Dios lo puede, todo. Eso fue lo que dijo, lo que dijo Job, le dijo a Dios, cuando Dios le hizo, la descripción del Leviatán, para convencerlo de su impotencia, y de la omnipotencia de Dios, y Job respondió, capítulo 42, verso 2, yo conozco, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento, que se esconda de ti. Por eso decir, que Dios es supremo, es decir, que contra Él, no hay, nada. Proverbios 21, verso 30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, contra Jehová. Ahora miremos, dos, hechos de la supremacía, de Dios, sobre la obra, de sus manos. Dos hechos, de la supremacía, de Dios, sobre la obra, de sus manos. Uno, al mandato de Dios, la tierra se abrió, número 16, 31, y aconteció, que cuando cesó de hablar, todas estas palabras, si abrió la tierra, que estaba debajo de ellos, abrió la tierra, su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Dos, a la orden de Dios, el sol se detuvo. Josué 10, verso 12, entonces, Josué habló a Jehová, el día, que Jehová, entregó al amorreo, delante de los hijos, de Israel, y dijo, en presencia, de los, israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna, en el valle, y de Jalón, el sol, se detuvo, y la luna, se paró, hasta que la gente, se hubo vengado, de sus, enemigos, que Dios, tan poderoso, el que nosotros, tenemos. Ahora, hablemos, de seis hechos, de la supremacía, de Dios, sobre los animales, oiga, es que Dios, tiene todo el poder, y el dominio, sobre los animales, los animales, le obedecen, oiga, los animales, le obedecen, puede creer, que los animales, entraran, de dos en dos, al arca, como Dios, lo había dicho, y el hombre, viendo, los animales, entrar al arca, de dos en dos, ellos, no entraron, porque los animales, obedecen, la voz, de nuestro Dios, al mandato, de Dios, ellos, obedecen, Dios, envió, un cuervo, para que le llevara, el día, pan y carne, por la mañana, y pan y carne, por la tarde, mientras, el día, bebía, del arroyo, primera, de reyes, 17, 2, dice, y los cuervos, le traían, pan y carne, por la mañana, y pan y carne, por la tarde, y bebía, del arroyo, oiga, qué hermosa lección, los cuervos, le traían, pan y carne, por la mañana, y pan y carne, por la tarde, y elías, bebía, del arroyo, eso nos enseña, que mientras nosotros, estemos, bebiendo, del arroyo, de esa fuente, inagotable, el señor Jesús, se encarga, de todo, lo demás, por eso, él dice, que, busquemos, primeramente, el reino, de Dios, y su justicia, y lo demás, vendrá, por, añadiduría, la añadidura, la añadidura, no hay que buscarla, ese es nuestro problema, que buscamos la añadidura, y no buscamos lo principal, que es el reino, de nuestro Dios, segundo, Dios le dijo, a un alno, que hablara, para reprender, la locura, del profeta, y el alno, le obedeció, porque el alno habló, bendito su nombre, tercero, Dios le dijo, a dos osos, que salieran del monte, y devoraran, a los cuarenta y dos muchachos, que se estaban burlando, del profeta Eliseo, porque le decían, sube calvo, sube calvo, entonces Dios le dijo, a esos dos osos, vayan, y devoran esos cuarenta y dos, que están burlando, de mi siervo, porque es que el Señor, nos cuida, el Señor, nos cuida, número cuatro, le dijo, a los leones, que no le hicieran daño, a Daniel, y los leones, obedecieron, cerraron su boca, mientras el siervo de Dios, dormía tranquilamente, en medio, de esos leones, número cinco, le dijo, a un gran pez, que cuando, con asca, cayera al mar, se lo tragara, y el pez, se lo tragó, después de tres días, de tenerle en su vientre, Dios le dijo, sal a la orilla, vomítalo, y el pez, obedeció, salió a la orilla, y lo vomitó, y número seis, y le dijo, a otro pez, que le llevara, una moneda, a Pedro, para pagar el impuesto, y, el pez, le llevó, la moneda, por eso, decir, que Dios es supremo, es decir, que él hace, lo que quiere, en toda, su creación, Salmo, 135, verso 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, y en la tierra, y en los mares, y en todos los sabidmos, ahora miremos, la demostración, de la supremacía de Dios, en el gobierno perfecto, sobre la voluntad, de los hombres, eso, lo 34, 24, porque yo, arrojaré, a las naciones, de tu presencia, y ensancharé, tu territorio, ninguno, codiciarás, tu tierra, cuando subas, para presentarte, delante, de Jehová, tu Dios, tres veces, en el año, escuche bien, y los hebreos, tenían que presentarse, en delante, de Dios, tres veces, en el año, las naciones, que estaban allí, donde los hebreos, vivían, eran las naciones, paganas, idólatras, que al pueblo, de Dios, no lo querían, pero hermano, mientras ellos, subían allí, a Jerusalén, tres veces al año, para adorar, y ensalzar, el nombre, que es sobre todo, el nombre, Dios, cuidaba, sus casas, sus propiedades, sus haciendas, de tal manera, que los enemigos, no tomaban, absolutamente, nada, de las pertenencias, del pueblo, de Dios, porque Dios, tenía control, sobre esas naciones, y cuidaba, lo que era, de sus hijos, bendito, su nombre, aunque los odiaban, Dios, no les permitió, que les tomaran, nada, de sus pertenencias, mientras, ellos, estaban, en la fiesta, adorando, a nuestro Dios, bendito, el nombre, del Señor, como, tampoco, le permitió, al rey, de Gerard, que tocara, a la esposa, de Ambarán, la tuvo, unos días, pero Dios, no le permitió, que la tocara, porque, es que, él manda al rey, por encima, del rey, al otro rey, que es, el rey, de reyes, y el Señor, de los señores, en resumen, en resumen, la enseñanza, de la supremacía, de Dios, nos debe, llenar, de regocijo, de confianza, y de seguridad, al saber, que, nadie, nos, podrá dañar, si Dios, no se lo, permite, nada, ni nadie, nos podrá dañar, si Dios, no se lo, permite, vean, lo que dijo, lo que dijo, Cristo, en San Lucas, 12, 7, mire, pues, aún, los cabellos, de vuestra, cabeza, están, todos, contados, él sabe, cuántos, cabellos, tengo yo, y, cuántos, cabellos, tienen los hermanos, que están allí, dirigiendo el puesto, los tiene, todos, contaditos, y nos dice, no temáis, pues, mal vale, vosotros, que muchos, pajarillos, él sabe, cuántos, cabellos, tengo yo, y cuántos, cabellos, tiene usted, y, ninguno, de esos, cabellos, perecerá, sin la, voluntad, de Dios, de Dios, cuida, hasta nuestros, cabellos, Mateo, 21, 17, y seréis, aborrecidos, de todos, por causa, de mi nombre, pero, ni un cabello, de vuestra, cabeza, perecerá, en el caso, de Job, Dios, no le permitió, a Satanás, traspasar, el límite, Dios, le puso, límite, a Satanás, y no lo pudo, traspasar, como le puso, límites, al mar, al mar, le dijo, hasta aquí, llegarás, y de aquí, no pasarás, y el mar, no ha traspasado, los límites, que el Señor, le puso, Job, 1, verso 12, dijo, Jehová, a Satan, he aquí, todo lo que tiene, está en tu mano, solamente, no pongas, tu mano, sobre él, le permite, quitarle, todo, pero no le permite, tocar su cuerpo, y luego, le permite, tocar su cuerpo, pero no le permite, que lo mate, sea bendito, el nombre del Señor, dice el capítulo, 2, verso 7, entonces, salió Satanás, de la presencia, de Jehová, y río a Job, con una sarna, maligna, desde la planta, del pie, hasta la coronilla, de la cabeza, pero no, lo pudo matar, porque Dios, no se lo permitió, por eso, el Señor, dice, no temáis, a los que matan, el cuerpo, pues el alma, no puede matar, tenemos, uno, que está, con nosotros, las 24, horas, del día, él, está a nuestro lado, cuidando, a sus hijos, y Pedro, nos dice, que nadie, nos podrá hacer daño, primera de Pedro, tres, verso 13, y quién es aquel, que os podrá hacer daño, si vosotros, seguís el bien, hermano, seguir el bien, es una grande bendición, de parte de Dios, porque nadie, nos podrá hacer daño, quién es aquel, que os podrá hacer daño, si vosotros, seguís el bien, hermano, nada, ni nadie, nos podrá hacer daño, mientras nosotros, sigamos fieles, a Dios, esa es la promesa, de nuestro Dios, y Dios, no miente, por eso, él dijo, a su pueblo, y por ende, a todos nosotros, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre, le ha placido, daros, el reino, que el Señor Jesús, continúe bendiciéndonos, y una feliz noche, para todos, y do sábado, no luch妨, de nuestro Dios, y de nuestro Dios. Gracias.